Almas de mi Pago Bienvenidos a un nuevo programa de Almas de mi Pago ¿Cómo estás Dante? Hola Valeria, ¿ya pasaron 15 días? 15 días pasaron de este programa que nos llena de artistas nuevos y consagrados Y en el día de hoy Tenemos la visita de un amigo de Santiago del Estero, de la ciudad de Loreto Pero no digas más, no digas más, eh Adelantos no, se viene más después de los títulos ¡Vamos, vamos, vamos! Les prometimos que teníamos un amigo de Santiago del Estero, de la ciudad de Loreto ¿Quieren más datos? Más pistas necesita la gente Entonces es autor, compositor, su padrino es Cuti Carabajal Y a este escenario, sí, con olorcito a tierra mojada Solo le falta chacareras, gato, escondido, zamba Con ustedes, Tato Díaz Pañuelos de adiós y vuelve Sin la sal de la palaca Pañuelos de vuelo atado En el deseo sin nostalgia Lágrimas secas al aire Sobre promesas veladas Grito de enamorado Silencio de una esperanza Ansias, estrellas y luna Misterio de Salamanca Juego azul del cielo Del no, del tómame mientras bailas Del corazón legüereando En cuatro preciosas alas Llamando a la miel del beso Y el grito allá en las entrañas Alquimia de Adán y Eva Juegan en tu zamba, zamba Requiebro de sombras vistas Vivas sobre la tierra regada Presumiendo y ofreciendo Amor por toda una danza Oferta de dicha eterna Que se quemara en el alba Fuego y cenizas al aire Destino de flor cortada Fusión del aire y la carne En una promesa alada Preñadas presas tus ojos Rebosantes de distancia Cuerpo llamando al pecado De las pil y la manzana Danza madura de sexo Bajo la goma estrellada Que exhala olores primarios Es la zamba La zamba Compartimos la música junto a Tato Díaz Y está ahora con nosotros Presentando este nuevo material discográfico ¿No es cierto? Así es, buenas tardes Muy amables por la atención Aquí en esta grabación Sí, estamos presentando Paisaje de mi adentro Hemos venido con Una parte del grupo Que me acompaña normalmente Así que, bueno Desandando las canciones De Paisaje de mi adentro Tiene muchas composiciones propias Y hoy También Esta que he cantado ahora Recién es un adelanto De otro disco que está viniendo Del hermano de Paisaje de mi adentro Ah, ya está armando el que viene Sí, Paisaje de mi adentro Ya lo venimos caminando Hace más o menos Un año y medio atrás Con muchas satisfacciones Vamos a A dejar hoy de Paisaje La Tintorera Que es una chacadera Que nos está dando Muchas satisfacciones Pero no es para las japonesas La Tintorera Está dedicada para Las que todavía tienen Ese oficio Allá en Santiago del Estero De teñir con raíces Con frutos de los árboles Por eso usted En la casa seguramente habrá visto Que hay Esos tejidos Esas colchas Que no tienen un color parejo Digamos Bueno, está dedicada para ellos Para ese oficio Claro Y con mucho Digamos De tu pueblo De Santiago del Estero Paisaje sí Con la música En Loreto En Loreto Nosotros hemos tenido Nuestra infancia Muy feliz Ahí es donde empiezo A caminar Yo La música Digamos El ídolo mío De ahí Era Orlando Orlando Era el guitarrero Que venía En la casa De mi abuela Y ahí Yo tenía 4 o 5 años Y yo me sentaba Delante de Orlando Con el paso del tiempo Me doy cuenta Que Orlando Sabía nada más Que dos notas Pero a mí me dio Un camino Musical Mirá Tato Que difícil es Poder plasmar En tanta letra Algo tan lindo Que es el pago De uno Y ahí En los temas Que tenés Se entiende Y se siente Eso de Es un juego Es un juego Porque uno va Es como Este hermoso patio O sea Yo me voy mañana De aquí Y me acuerdo Las imágenes Y eso es lo que uno Trata de jugar Un poco Con la poesía Con el Con los animales Con Bueno Todo lo que va rodeando Uno O sea Es un juego Lindo juego El tema está Que por ahí Lo pueden entender Así que En el disco nuevo Que está Viniendo ahora Tengo varias composiciones Con Cuti Carabajal Que es el Padrino artístico Mío Y Ahí está Una zamba Que se llama Loreto Y después Quiero empezar A jugar un poco Con Con otro tipo De poesía También para A ver Hay distintos ritmos Ritmos Y sobre todo La poesía En el disco Paisaje Me adentro Hay de todo Hay Canciones Autoreferenciales Yo tengo Dos niños Uno Una canción Para cada uno Y Este Un poco De 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 rumba Flamenca También Y algunas Canciones Este Bueno Por eso Te decía Con Tinte social Y Que tiene Muchos años Por ejemplo La canción Tienda De los chicos Yo invito A la gente Estamos hablando De un disco Que está En las plataformas Digitales Está en Spotify iTunes Pueden descargarlo Escucharlo por ahí Así que Es una satisfacción Que la estamos Teniendo todavía Con este disco Y presentaciones Estás teniendo Sí Nosotros Viajamos mucho Digamos Por casi toda la Argentina Tenemos Posibilidad A través de que Me han ayudado mucho A mi Cuti y Roberto Me han abierto Muchos lugares Contactos con gente Que organiza Peñas Festivales Y ahí estamos Así que andamos Yendo Por todos lados Viajamos Mucho Contanos Tato Recién estaba bailando Una hermosa mujer Daniela Longo Que le hemos invitado Para que Venga Hoy a bailar Ella tiene una La conozco Por otro bailarín amigo Que es Juli Gómez Aquí le mando Un saludo grande Un abrazo Y bueno Él me la ha presentado Y nos ha encantado Pensábamos Que podía Dar bien justo Con una zamba Que hoy La estaba adelantando Que es de Pablo Raúl Truyenque Y Cuti Carabajal Que se llama Romance en Zamba Pablo Nunca la pude escuchar Porque Fue una obra Que encontraron de él Tu hermano también Te acompañó Hoy Sí Hoy ha venido Justo de visita Está de visita Él es Digamos El otro El que me sigue a mí El dúo mío Cantaba siempre Así que Bueno Muy contento Y después ha venido Leandro Pereira También acompañándonos Bueno Muchísimas gracias a ellos Y con la bendición De la lluvia Vamos a seguir Compartiendo tu música Muchas gracias a ustedes El corazón es un eco que suena como un legüero Cuando se escucha en el monte la voz de algún vidalero Quiso dejar a su pueblo lo que del pueblo aprendido Y abrazando sus raíces Cantor el hombre había sido Bueno Los brojes que allí nacieron con un sentir guitarrero Son fruto de Chacarera De Santiago Del Estero El alma del santiagueño tiene las notas sentidas Es distancia que lo abraza por su tierra tan querida Con gotitas el río dulce El Señor lo ha bautizado Y el Señor ha entregado el testamento también del río salado Se van nutriendo cantores de una cultura ancestral Y el pueblo le da armonía del sentimiento inmorto Los brojes que allí nacieron con un sentir guitarrero Son fruto de Chacarera Son fruto de Chacarera Del Estero Almas de mi pago Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video